Yo no me puedo escapar No me puedo imaginar Mi vida es una aventura Ya no aguanto la tortura Hay muchas veces que me quiero rendir Pero hay algo que me atrase a ti Yo no me puedo escapar Cuando lo quiero intentar No me puedo imaginar Una vida sin ti Y yo no puedo escapar Cuando lo quiero intentar No me puedo imaginar Una vida sin ti Al que Dios llama nunca se le escapa Donde pone el ojo, pone la bala Pa' dónde iré, tú eres el mapa Tú tienes algo que me atrapa Son palabras de vida lo que tú me das Cuando quiero rendirme en mi abecidad Yo no soy Alejandro Pero Cristo me tatuó entre seis cejas Y su Espíritu Santo a mí me aconseja Me ayudó a tener pareja Lo mejor es que Jesús en vergüenza nunca nos deja Quiero rendirme par de veces en el camino Y cuando intento escaparme no lo esquivo Para un Dios ni presente nunca existen fugitivos Ahora entiendo las posturas de Calvino Mi vida es una aventura Ya no aguanto la tortura Hay muchas veces que me quiero rendir Pero hay algo que me atrase a ti Yo no me puedo escapar cuando lo quiero intentar No me puedo imaginar una vida sin ti Y yo no puedo escapar cuando lo quiero intentar No me puedo imaginar una vida sin ti Y en sigue voy Baraja, agenda, sube los neos Y en sigue No me puedo imaginar una vida sin ti No me puedo imaginar una vida sin ti Y en sigue No me��� bunker Yo no me puedo imaginar una vida sin ti Gracias por ver el video